Este jueves 21, la fiesta de la danza de vuelta en el Teatro Provincial, junto a muchísimos estudios de la ciudad y de la provincia. Así que realmente es una felicidad grande, muy grande para nosotros, poder compartir con todos los que amamos la danza, ese mismo día el escenario del Teatro Provincial. Bueno, me decían que son más de 15 ballet que van a estar justamente con el ballet de la provincia. Sí, son escuelas de ballet que se unen a la Escuela Oficial de Ballet de la provincia en dos oportunidades, a las 5 de la tarde y a las 7 y media de la tarde, porque hay un primer grupo donde bailan niños que van de 6 a 14 años, que es el de las 5 de la tarde, y después a las 7 y media bailan ya jovencitos y adultos a partir de los 15 años. Y es un espectáculo para toda la familia, porque no es únicamente ballet clásico, sino que se disfrutan de todas las disciplinas de la danza, contemporáneo, jazz, folclore, danzas clásicas, obviamente. Así que mucha gente en el escenario para disfrutar en familia. Les aconsejamos a todos que vayan a verlo, lo van a disfrutar, les va a encantar, súper ameno, un espectáculo de una hora y media en cada situación y pasando por todos los pasajes de la danza. Muy lindo. Interesante, Ale, también porque es el cuarto año consecutivo que van a hacer esto, esto marca algo, una continuidad en el tiempo que han tenido. Exacto, el año pasado fue declarado ya de interés provincial, justamente, y la idea es que permanezca en el tiempo, como la fiesta de la danza, justo el día de la primavera, y bueno, es una fiesta de camaradería donde todos los que amamos la danza nos encontramos en el mismo escenario para disfrutar con jóvenes de todas las edades, de niños hasta adultos, ¿no? Así que para nosotros es un orgullo porque es encontrarnos a través de la amistad, compartir los escenarios que es lo que más nos gusta. Así que este es el día del año en el que la Escuela de Valé se viste de fiesta, ¿no?, para abrir sus puertas y que el Teatro Provincial nos abra las puertas para recibernos a todos. Quiero agradecer también a la Secretaría de Cultura, al señor Diego Ayurma, sobre todo, por darnos esta oportunidad por cuarto año consecutivo, como ustedes dicen, de poder disfrutar de este teatro y todo lo que fue, todo lo que es la estructura de este jubilado de la danza que es muy, muy grande, que se viene preparando hace tres meses para poder recibir a toda esta gente, teniendo en cuenta que cada una de las funciones valen aproximadamente 280 personas. Así que, y también agradecer a todo lo que hacemos, formamos parte de la Escuela de Valé, a todos los docentes y el personal que nos ayudan, ¿no?, a que esto pueda suceder así. Hoy la Escuela de Valé, ¿cómo se compone eso?, ¿cuántos son los alumnos que hacen a la misma edad? Aproximamente son 200 niños los que vienen a la Escuela Oficial de Valé, a la mañana son muy poquitos, como lo que ustedes vieron, entran casi todos a partir de las 2 de la tarde, porque funciona contra turno del colegio, o sea que la mayoría va al colegio a la mañana y entran. La escuela está abierta desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días, de lunes a viernes, y hay jóvenes que van desde los 8 hasta los 18 años que egresan, está pensado en 8 años la carrera, de 8 a 10 años, de acuerdo como sea tu crecimiento físico y madurez. Y este año tenemos la felicidad inmensa que egresan 9 jóvenes, de los cuales ya algunos de ellos ya están participando y son bailarines del Valé de la Provincia Estables y del Valé Folclórico, así que sin haber egresado aún de la escuela ya forman parte de nuestras compañías. Eso lo van a poder disfrutar en el mes de diciembre. Gracias. Gracias.